Hola a todos y cura, estamos en minecraft, estamos en Badline, y bueno chicos A ver, a ver, a ver, porque a lo mejor Mucho está diciendo, a ver, que hace este chaval Por qué está grabando, que hace comentando Un vídeo, que alguien, que alguien me explique Esta situación, a ver Bueno, pues voy a dejar el tweet Nah, no, es broma, pues a ver Me ha apetecido, o sea, ya Ya sabéis que esto, como todo, bueno, toda la vida Va por racha, vale, o sea, casi toda la vida va por Racha, y pues, bueno, yo tenía la racha De que, bueno, he estado jugando Mucho al pool He estado jugando solo FFA No he estado jugando juegos de teams, y ahora me ha apetecido O sea, bueno, me he ido de vacaciones Y, y no sé, de vacaciones Pensar y tal Me ha apetecido de vuelta Volver a, con el canal, no sé, pero me ha apetecido De vuelta volver con el canal, así que seguramente Y si puedo, obviamente Tampoco voy a matar, ¿sabes? Voy a subir vídeo diario sin monetizar Sin nada, porque como ya sabéis, yo no tengo partners De YouTube, ¿vale? Yo soy streamer, yo tengo partners De Twitch, y yo hago directos Y ya está, yo partners de YouTube No tengo, así que no voy a monetizar los vídeos Esto básicamente lo hago porque me apetece Y porque, porque quiero que vosotros Eh, lo veáis Porque muchos ya estabéis aburridos de Tío, ¿para qué estoy suscrito a un canal que no sube vídeos? Tío, hijo de puta, marqui maricón Aunque luego no lo vean, ¿sabes? Aunque luego no sigan los vídeos diarios Se quejan, ¿vale? Así que igualmente Yo lo voy a hacer para la gente Que, que, que quiera verlo Obviamente, así que nada Este es el primer vídeo Que, que voy a hacer De retoma Con el canal A ver si conseguimos llegar a 100.000 Antes de Navidad Lo dudo, pero yo que sé O sea A lo mejor, ¿sabes? Lo dudo, pero bueno A lo mejor puede ser Y, pues bueno Estamos por aquí en Bad Lion Vamos a jugar A ver Os digo lo que yo tengo pensado, ¿vale? Os digo lo que yo tengo pensado Mira Esta semana La voy a hacer sí o sí De los vídeos Que, o sea De un contenido Que voy a subir en el canal, ¿vale? O sea, yo os digo que Que a lo mejor fallo algún día Pero porque Quiero Hay algunos vídeos que Puntuales Hay algunos vídeos puntuales Que los quiero editar bien Y lo Y me voy a tardar en editarlos ¿Vale? Así que Perdón Así que Seguramente algún día Pueda que falle Pero Espero que no Vamos, yo espero Y Y pues nada A ver Yo quiero ver ¿Qué coño es esto? Porque entro Pero ¿Pero qué coño? Eh 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 En serio Me ha tocado En serio Me ha tocado Hasta Valerio Me dice Que soy una mierda No, vaya Ya en serio Eh Vamos a jugar Una partidita De No sé Vamos a probar Esta modalidad Oh shit Me parece que Vamos a tardar En empezar eso A ver ¿Qué podemos hacer? Oh Eh No me deja entrar ¿No? Vale Perfecto A ver Creo que va a tardar En empezar esta partida Va a tardar Un wow Y va a ser de 12 personas Como máximo Pero bueno Eh A ver Os digo Ya sabéis que yo tengo En mentas En un servidor de SG Así que seguramente El contenido sea de UHC SG SG De recopilaciones De Twitch De Retos en Skyward Y No sé Y poco más ¿Sabes? Vale Ahí va a estar Seguramente Sea con gente O sea Traiga gente Algunas veces Seguramente He salido solo Pero bueno No sé Quiero darle Quiero retomar el canal Y No sé Tampoco voy a subir Rollplay ¿Vale? O sea Que es lo que suba Ahora todo el mundo Minecraft No voy a subir eso Porque A ver Si me gustara Sí ¿Vale? Y si algún futuro Me gusta Sí Pero No me gusta ¿Vale? Subir Rollplay Y poner bot de bebé Lo siento ¿Vale? Pero Por eso voy a subir esto ¿Vale? Porque algunas Algunas veces No pero es que Este contenido ya De Minecraft Esto ya Lo que se sube de Minecraft Ahora son Revis de mochi No sé Pero tío Yo no voy a hacer O sea Yo no quiero A ver Yo no quiero visitas ¿Vale? Para quien O sea Para quien pregunte Que si yo voy a empezar A subir vídeo Porque quiero visitas Porque Quiero dinero No ¿Vale? O sea No Esto lo voy a hacer Por los que me seguís Ahora Y para Y por una gente O sea Por las Bueno en realidad Si quieres visitas Que youtube No quiero visitas ¿Vale? Pero me refiero De que en plan Que esto Lo voy a hacer De vuelta Para gente Que me sigue Desde siempre Que por estos vídeos Que por estos vídeos Que no No sé No sé No decepcionarle ¿Sabes? Porque como Me sigue gustando El Minecraft Como tal Para cuando El día que no me guste De momento que me gusta Pues voy a subir esto ¿Sabes? Ya que me gusta Pues lo voy a subir Y Uh Vale Pues ha empezado la partida Fuera coñas A ver Esta puta mierda Que es Oh Oh shit No clean Tío No clean Vamos a botar No clean Voy a bajar el volumen Porque madre mía Willy A ver Y pues básicamente Será eso Será De mi servidor DSG Los vídeos Cuando salga Del survival Que tengo pensado También El Oh shit El survival Que tengo Pensado Hay un par de Algunas sorpresillas Más que otra Esto es un por dos De shit Y pues básicamente Va a ser de eso ¿Qué queréis que os digan? A ver Yo lo que os pido La verdad Que yo nunca pido likes ¿Vale? Porque No voy a mentir Yo nunca he pedido likes Y nunca he pido likes Pero os voy a pedir Que deis likes Que deis likes Si queréis más vídeos O sea Si queréis que suba vídeos Darle like Porque en serio Yo nunca suelo pedir likes Pero Es una forma De ver yo Que Que si queréis Que suba vídeos ¿Sabes? Porque a lo mejor Muchos dicen Va Echad Pero vamos a ver Echad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces con tu puta vida? Vale Puto Oh, está ahí Vale Perfecto Básicamente Es eso Lo que quería comentar En el vídeo de hoy Simplemente Eso Y Esto está ganado Obviamente O sea Esto está Mira para la izquierda Es que es una raya Tío A ver Yo sabéis Vosotros sabéis Que estoy acostumbrado A hacer directos ¿Vale? Porque yo hago directos Casi diario ¿Vale? Estoy casi Por cierto Quien se quiera pasar Hoy a las siete y media Haré directo Oh, shit What the fuck Ah, vale Así el cofre de abajo Pues como estoy acostumbrado A hacer directo ¿Vale? Cuando grabo Como ahora Lo que pasa es que miro Para la izquierda Para ver el chat Y no veo nada Y es en plan Fuck ¿Sabes? Es en plan Puta mierda Si no hay nada Coño de la madre Vale Con este servidor 2000 de Elon Tío 2000 De Elon Vale, ok Vamos a hacer una Una espada de mante Te voy a decir Eh, eh Creo que aquello Ojo No Pues voy a hacer una Una chancle Y voy a decir Una Unas pantalones Y por la cosa es eso Tío El otro día me entró Gana de subir vídeo Y digo Wow, voy a subir vídeo diario Tío, ya está Me apetece Me apetece Y... Porque, a ver Os digo Yo también me acabo de mudar Bueno, me acabo de mudar Hace dos meses ¿Sabes? Pero yo por la mañana Lo único que hago Me levanto temprano Y lo único que hago es Eh... Hago las cosas de la casa ¿Vale? Y después salgo a comprar el pan Que si salgo por allá A dar una vuelta y tal Y después me paso como... Dos, tres horas De la... No sé Dos horas Desde las doce Hasta las dos que como Empiezo a hacer la comida Me la paso en plan Viendo series ¿Sabes? O no haciendo nada Con mi vida Y para no hacer nada Con mi vida Pues... Subo vídeos ¿Sabes? Que a la gente Quiero que le gusta Porque yo que sé Para estar sin hacer nada Pues... 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 Vale, ok No tenemos... En realidad Yo no sé Qué es ir bien En esta modalidad de juego Porque yo no he jugado casi Así que no sé lo que... Ah, me puedo tirar por arriba No sé lo que es Ir bien o ir mal Porque... No he jugado casi O sea... Pone ahí total 10 kills Pero vamos que... Yo que sé En algún directo Que habré hecho el... El chorra ¿Sabes? No... No os creáis Que me he viciado Or something Mira, ahí hay dos tíos Lo que... También ¿Hay enderpearls aquí o no? Joder, estos van Para la mierda, tío Al menos yo voy Dos partes de diamond Fuck El de adelante Imagino que era... Que estará low, ¿no? Joder, y tan low Estaba mirando al de adelante Y no me fijo Que este me venía Vale Ah, bueno Y también me quiero Comprar un nuevo PC Tío, no sé si lo sabéis Bueno, ya lo he dicho En algún directo Pero... Eh, la caña No sé si sabéis Pero... Ya pronto hay una cosa En Spain Que se llama... Bueno, imagino que en todos los sitios habrá Lo del viernes negro ese Eh... Corre, corre, protetre Que... Ah, bien protetre No me jod... Ese Bueno, pues hay una cosa Que se llama... Eh... Black Friday Black Creo que sí, ¿no? Eh... Que está en PC componente Y pues en ese... En ese... En ese esto Seguramente me compre un nuevo PC ¿Ese me ha afundido antes? Eh... Ese tío está Hiper low Venga puto En serio me... Eh... A ver A ver, a ver, a ver ¿Podéis no hacer team entre... ¿Podéis no hacer team entre todos? O al menos no hacerme a bosspan Si voy a hacer team... No hay bosspan Por favor Ven aquí, puto Ojo Ojo ¡Bum! Eh... ¡Ojo! Madre mía, tú ¡La que se ha llevado! ¡La que se ha llevado! Y pum ¡Dropea! Ah, ya está en bala de... ¡Uy! ¿Puedo volar? ¡Uh! A ver ¡Bajo! Ah, mira A ver el profil Tío, han cambiado mucho Bad Lion En realidad, eh Le han puesto un montón de mierdas A ver Básicamente es eso Lo que estaba comentando En Black Friday Hay una cosa que se llama... Bueno Hay una cosa que se llama Black Friday Y empecé componente Hace una semana de rebaja Y seguramente ahí me pillo un PC Así que... Seguramente La realidad de los pillos suban Por el tema de que... De que voy a poder Rendirizar O sea, rendirizar Grabar y hacer directo a 1080 60 Que eso está hiper chetado O sea, eso es la polla Pero yo por ahora no puedo hacerlo Porque si no el PC este Me hace in-in Y explota, ¿sabes? Hostia Sigo teniendo el cubo de tierra en la cabeza Tío, ¿cómo se quita? ¿Cómo se...? A ver, ¿cuánto tiempo llevo de...? Tío, 11 minutos, tío Espera Abre un par más Abre un par más Y lo termino A ver ¿Dónde está esto? Tío, ¿y las cabezas dónde están? A esto ¿Cómo se quitan? Click to desactivate A ver, quiero abrir más cajas Dios, ¿cuántas putas cajas tengo? Esto es porque soy Femus Plus, ¿eh? No rayéis esto Porque soy Femus Plus Tío, ¿hay alguna forma de que se abra en automática? O sea, en plan de que... ¿Esto qué es? Rare Una oro minigame Expectate... Ah, si va a caer eso Cinco arena máster Fray Arut Trail Madre mía, menuda mierda, tío A ver Oh, legend... Ah, vale Los buenos son las... Las naranjas Vale Pues vamos a hacer algo Mira Las voy a abrir todas Mientras que grabo Y después lo edito Y si me toca algo bueno Lo pongo Bueno, yo creo que voy a terminar el directo por aquí, ¿eh? Yo creo que voy a terminar... O sea, el día... Yo creo que me voy a terminar el vídeo por aquí Pues nada, chavales Muchas gracias a todos por pasar por el videíto Y pues nada, ya sabéis Si queréis más vídeos y... Y os gustáis y agradecéis la vuelta Os pediría que dejarais un like y un comentario ahí apoyando Y pues nada, muchas gracias a todos por pasaros Y nos vemos mañana ¡Adiós! Pene, pene Pene, pene, pene No, no, no Tu, 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 tu No, 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 no No, no, no No, no, no